Comenzamos la grabación Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy vengo con alguien que me va a hacer de azafata Más o menos, así que trae lo que tenemos que abrir Madre mía Entra solo, pero bueno Esta es la caja que me ha llegado de Tienda Animal No sé si se enteraron, pero por Facebook lo comuniqué Que estaba participando en un concurso con Oreo De un vídeo de él saltando Y al final el jurado decidió que él iba a ser el ganador Así que este es el premio para mis enanos de parte de Tienda Animal Así que básicamente en este vídeo voy a abrir la caja Voy a ver lo que hay dentro Pero este no es el vídeo especial Yo sé que hoy están esperando el vídeo especial de los 20.000 suscriptores Pero eso vendrá más tarde y eso lo explicaré Bueno, tiendanimal.com para los que no lo conozcan Es una tienda de mascotas online Como era la pradera online Pero la diferencia de esta tienda es que sí que envía a Canarias O sea que a mí me pueden llegar los pedidos que yo haga a Tienda Animal Así que está súper bien Así que vamos a lo que realmente nos importa Que es lo que hay dentro Así que voy a dejarle el material a la zanfata para que colaboren Vamos a quitar esto por aquí Y yo voy abriendo esto por aquí Bueno, a mí me dijeron más o menos lo que me iban a enviar de regalo Para los enanos por el concurso Pero creo que hay algunas variaciones Según estoy viendo A ver Primera cosa que me trajeron es el pienso que ya conocen Que es el que yo utilizo El de Berselelada, el Punicomplit Voy a ir poniendo todo lo que vayan sacando por aquí Otra cosa que veo por aquí Es como una especie de marca blanca de Fulminator Es de la marca Yes PH Skin and Hair Balance ¿Tú la conoces? Yo sí Siempre La he enseñado yo ¿La hiciste tú? Ah, mira, pues aquí está el creador de la marca Yes PH A ver Es de la marca que yo utilizo, ¿no? Creo que sí Esto es un trato absorbente para la jaula No sé si es de papel o de madera Ah, de papel, lo pone aquí De papel y de Back to Nature Pero yo no sé si es la misma ¿Es la misma? Ah, no, que la mía es Back to Life O sea, esta es Back to Nature, no es la misma Pero es de papel, como a mí me gusta Siguiente Mira, si estás en la ropa ahí Con la sesta de la ropa, sí Vamos a ver esto Hay una caseta de Trixie A ver si puedo abrirlo y que lo vean ustedes Ah, que trae un velcro Está todo mezclado Está todo mezclado A ver Aquí estoy viendo algo Para asegurarlo Estas son como las casetas de campaña Que utilizamos para el monte Pues igual Y a ver, me aprovecho el punto para trasla acá Esta es la caseta Que te viene con la parte de abajo normal Y le puedes añadir la parte Ah, que te viene con velcro por eso Para que la enganches la... Voy a ella Y así quedas con una especie de tela de burro Se dice, de borrego O esta cosa así Sí, la ves de burro No sé Pero es muy suavito Es como lana Está bastante guay la caseta No tenía nada así Bueno, a ver qué más nos queda Esta es una de las cosas que quería desde hace bastante tiempo No lo he encontrado por Tenerife No, porque cuando fuimos Hay una tienda bastante grande en Tenerife Que tienen de todo Pero esto no lo tenían Había que mandarlo a pedir Y es un tubo de Agility para ellos O sea, puede ser Agility o simplemente para que lo tengas por casa y que entren si quieren O sea, no hace falta que lo tengan entrenados Voy a abrirlo Azafata, coge por un lado ¿Para acá? Mira, bastante largo, ¿no? Sí, súper largo A ver, vete trayendo para acá para que salga la cámara Vete por el medio Madre mía, ¿una pasada? Mírate, un huevo por el medio Y tiene un huevo por el medio Para que se asumen En plan, hola Y tienen también Ah, mira esto Que lo acabo de ver Una zanahoria colgando Para que le hagan más caso A ver Y nos faltan Dos cosas bastante grandes Vale, esto es lo que dice él Que es la cesta de la ropa Ahí Ya saben mucho de lo que es Es un transportín de plástico Y yo no tengo de plástico Como bien saben Yo tengo los que son de tela Y la verdad es que me hacía bastante ilusión Tener de este tipo Para ver si realmente son mejores Que los que yo tengo Así que ya probaré Ha habido pequeños paletes Yo no diré Yo te lo ponen difícil, mi niña Ah, que puedes cortar esto de aquí Y estas son las partes que te vienen Te vienen por dentro Que es la puerta Que la tengo que enganchar Así que la engancho Y se las enseño Hecho Bravo Pero malo Costó un montón Sobre todo los enganches Estos son súper complicados No son como los de la jaula Si fueron como los de la jaula Que es así Pero bueno Pues eso Queda otro transportín Me trajeron dos Uno para cada uno Pero esto ya lo montaré luego Con calma Porque si no Voy a tirarme de los pelos Lo como por ahí Y nos queda Y nos queda Una camita De Trixie Como no Que Trixie tiene de todo Tiene vamos Hasta malta De todo Esta cama No sé si le quedará A su pequeño Acabo de coger a tambor Deja a ver si le funciona No sé No veo yo que el tamaño Sea muy acorde Pero bueno Que de algo lo utilizarán Me imagino No creo que le hagas mucho caso Bueno Aquí nos falta Deja Te voy a decir El honor de sacarlo Una Un chico de Bueno De la marca CUNYPIC Aquí Creo que nunca he comprado Esta marca Siempre he comprado De otras Por tema de Que casi no la he encontrado CUNYPIC ¿Has visto aquí? No Hemos visto siempre Flamingo Vadigrán Que es la que yo compro Pero CUNYPIC no Así que Probaremos a ver si les gusta Bueno Se acabó Se acabó Lo que se daba Bueno Queda este plástico Pero De poco sirve ya Ya está Caputti Y ahora se estarán preguntando ¿Cuál era el especial? Porque yo les había dicho Que iba a subir un especial El martes Este obviamente no es el especial Porque si no sería un poquito Egocéntrico Abrir las cosas Es decir que es un especial Para ustedes Pues voy a hacer un sorteo Con la ayuda de TiendaAnimal.com Para celebrar los 20.000 suscriptores Así que si quieren saber Cómo lo voy a hacer Y todo lo que deben hacer Deben esperarse A hoy A las 8 de la tarde Así que Hoy a las 8 de la tarde Habrá un video en mi canal En el cual voy a explicarlo todo Así que estén atentos a esa hora Espero que les haya gustado Mucho este video Era simplemente abrir esto Porque me hacía ilusión Abrirlo en un video Y ya saben Estén pendientes A las 8 de la tarde Porque de verdad Que hay una cosa Bastante guay Así que nada chicos Un besito Un besito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!